¿Qué tal amigos? Bueno, pues su amigo y servidor Moisés Marván Nájera, pues el día de hoy estamos aquí en la cueva de entrenamiento de este deportista de alto nivel que de verdad, bueno, pues primeramente agradecemos a todos nuestros amigos, a su prima que fue el contacto para que nosotros pudiéramos venir y realizar esta entrevista, de que como siempre le hemos dicho en medios de comunicación, pues aquellos que sean pues deportistas de algo de alto rendimiento o también, bueno, pues que estén entrándole en esto de la cantada, porque recuerden que todos los talentos nuevos que van surgiendo, hay que apoyarles, para eso están los medios de comunicación. Y bueno, pues en este día venimos acá hasta su cueva de entrenamiento de nuestro buen amigo. Ian. Ian, Ian, ¿qué? Ian Vargas. Ian Vargas. Bueno, pues para todos nuestros amigos que nos están viendo, bueno, pues él es un deportista de alto rendimiento y que nos va a contar parte de su historia y también porque una buena noticia para todos nuestros amigos, se va al extranjero a competir a nivel internacional. Y bueno, Ian, pues ya entrando en materia, ¿cómo fue que surge o cómo fue que tú te adentras en este deporte? Pues más que nada fue a la edad de seis años, yo iba en la primaria y un compañero me molestaba y mi papá entrenaba de por sí él y me invitó para que pudiera defenderme. ¿Este deporte cómo se llama o cómo está catalogado? Yo practico artes marciales mixtas y está conjunto por dos estilos, un estilo de pie y un estilo de piso. De pie yo practico lo que es el kickboxing y de piso hacemos jiu-jitsu. Ah, miren, para que vean todos nuestros amigos. Sí, porque no es nada más de que ahora se suben a un ring y echar patada y golpe. Bueno, inicias desde los seis años y ¿cómo fue? Porque pues desde muy chico empezaste también ya en los enfrentamientos. Sí, a los seis años yo comencé a practicar, él me llevó a donde él entrenaba. ¿Ahí qué niveles o cómo se manejan los niveles en esto de artes marciales mixtas? Cuando tú empiezas, tu primera pelea, obviamente entras como principiante. En los torneos se hacen categorías principiante, intermedio y avanzado. Y ya se pacta la pelea dependiendo tu peso, tu edad y tu récord de peleas. Si es tu primera pelea, peleas con alguien que vaya de acuerdo al mismo nivel. Aquí no hay cintas, aquí sí, ya ves que el que nada sabe, nada teme, inicia con cinta blanca y ya van avanzando, ¿no? Sí, en el kickboxing la primer cinta es la cinta amarilla. El orden es cinta amarilla, cinta naranja, morada, verde. En el caso de los niños, como no puede haber cintas negras mayores de 12 años, por lo menos aquí, se hace verde avanzada, que es como para trazar un poco su carrera, ¿no? O sea, sus entrenamientos y todo, para que crezcan más. Se hace cinta verde, cinta verde avanzada, azul, azul avanzada, roja, café y negra. Y hasta ahorita, entonces, ¿cuántos años llevas entrenando y pues ya en combate? Llevo 10 años practicando. Pero el principio moral de toda arte marcial es eso, el respeto hacia el prójimo y también el defenderse. Y bueno, pues, ¿cuántos? Vamos a pasar las imágenes también de las medallas, de los trofeos, de todo el récord que llevas. Hasta ahorita, ¿cuántos torneos has ganado? En kickboxing yo llevo 40 peleas ganadas y 5 peleas perdidas. Y en artes marciales mixtas, que también se conocen como las MMA, llevo 5 peleas. Son 3 ganadas y 2 perdidas. Así es. Y bueno, de las últimas peleas, o bueno, vamos a hacer el recuento de los campeonatos que has ganado, porque recuerden que él se va a un internacional, acaba de ganar el nacional. ¿Y cuáles han sido desde que iniciaste? Tengo 4 cinturonas. Tengo un campeonato intercontinental de una asociación que perteneciamos anteriormente. Y fue en el 2018, me parece, 2019. No, 2018. Tengo un campeonato estatal que fue aquí en Iguala, en el 2017. Tengo otro campeonato estatal que se llevó a cabo en Chilpancingo, en el nacional del año pasado, que fue el que me dio el pase ahora sí para esta competencia. Yo peleé dos veces. Ah, ok. Peleé... Aquí la noticia para todos nuestros amigos paisanos guerrerenses, es que pues tú ya estás seleccionado. Ya tienes tu boleto por el deporte. Pero bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo triste, ¿no? Porque, pues, qué alegría de irse a un internacional. Pero por el otro lado está la contraparte, porque hay gastos que hay que hacer. Boletos de avión, hospedaje, comidas, este, tanto de ida y regreso. Y que, pues, esto genera un gasto. A ver, vamos a pedir al papá que pase aquí con nosotros, para que también, pues, nos informe, nos platique, porque realmente, bueno, pues, también recuerden que parte... Si gusta pasar de este lado, este, pues, esto en el deporte, desafortunadamente, pues, no nada más es entrenamiento, como lo decíamos, sino que también, pues, cuando hay que ir a un internacional, bueno, inclusive a un nacional, a un estatal, pues, todo genera un gasto. Más o menos un aproximado en cuanto va a salir el ir a pelear hasta Serbia. Más o menos nos están contemplando de la federación que es un aproximado de 50 mil pesos. Tomando en consideración todos los gastos que mencionas, más otros que son de tipo administrativo y de carácter de competencia misma, ¿no? Bueno, para todos los amigos que nos están viendo, el papá, ¿cómo se llama el papá, verdad? Ay, ¿cómo se llama el papá? Soy el profesor Artemio Vargas. Soy el papá de Ian, su profesor también. Y, pues, aquí andamos dándole bien duro desde tempranito. Bueno, parte del entrenamiento, bueno, pues, ya entrando en materia, ¿no? Que nos dice que los gastos que son aproximados 50 mil pesos en los boletos de ida, regreso, hospedaje. Y que, bueno, pues, quiere hacer una invitación para nuestros amigos empresarios que nos alcancen a ver y que vean esto también a través de redes, porque lo vamos a compartir a diferentes plataformas. ¿Cuál es, en este caso, cómo podrían apoyarles? Pues, nosotros estamos buscando el apoyo, si es posible, de empresarios, de personas que tengan negocios y que tengan la posibilidad de echarnos la mano. Toda la ayuda que se pueda es importante, toda la ayuda sirve. Ahorita, a todos nos tomó de sorpresa. Yo, en lo personal, tengo la escuela cerrada desde hace más de dos meses, prácticamente sin trabajar. Entonces, hemos andado ahí sobreviviendo como se puede. Y, la verdad, nos tomó de sorpresa. No esperábamos que fuera tan pronto la convocatoria para Ian. Había tres muchachos más, dos de ellos se quedaron fuera por la edad, porque este es un campeonato junior. Y otra chica, me parece que por cuestiones administrativas, ya no pudo asistir. Entonces, eso le dejó la posibilidad únicamente a Ian de poder asistir. Y, la verdad, no queremos que pierda esa oportunidad. Son oportunidades muy valiosas para un deportista. Y es para lo que trabaja un deportista, para sobresalir, para hacer carrera. Entonces, si alguien puede echarnos por ahí la mano, pues, se los vamos a agradecer mucho. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes a través de Facebook, redes, alguna cuenta bancaria? O sea, recuerden que aquí, pues, vamos a hacer como, como, como este, de ese tipo de colectas, ¿no? Y, sobre todo, los de Iguala. Hay que apoyar porque realmente, pues, este, pues, sabemos que ahorita el dinero en Iguala, sabemos que en el país y también a nivel mundial, bueno, pues, está escaso. Pero también hay gente de buen corazón que también dice, bueno, pues, si va a ir a representar a Guerrero, si va a ir a representar a México a nivel mundial, porque no estamos hablando de cualquier competencia. O sea, y tiene la posibilidad, este, bueno, pues, puede hacerlo con nosotros. ¿En dónde pueden contactarse con ustedes? El Facebook de Ian es Ian Vargas. ¿Ian Vargas García? Ian Vargas. La escuela tiene un Facebook, se llama Tortura Iguala. Y en el mío, se llama Temo Vargas Adán, o a los teléfonos 733-118-4734, que es el de un servidor. El tuyo no me lo sé. O el de Ian. Sí, sí. Bueno, ahí, vamos a poner aquí en la pantalla el Facebook, las vías de contacto, también, a través de teléfono. ¿Por qué de a partir de julio hasta cuándo pueden juntar todo para comprar los boletos y para asegurar su ida? Porque, pues, desgraciadamente, pues, esto va a depender de todos nuestros amigos, de nuestros hermanos que nos están viendo, porque, pues, si no se junta el recurso, pues, desafortunadamente, pues, el boleto no se podrá aprovechar. Entonces, ¿hasta cuándo tienen ustedes para poder asegurar su ida? Tenemos que reunir una cantidad, es algo así como la tercera parte, antes del 15 de julio. Eso es para asegurar el lugar de él, para asegurar que no pierda su lugar, porque, como, bueno, se van todos juntos y entiendo que, o me imagino que tienen que apartar los vuelos y toda la cuestión administrativa que conlleve un evento de esta magnitud, este, me imagino que es por eso. Bueno, pues, para todos nuestros amigos, aprovechamos para hacer la invitación, el apoyo a este deportista igualteco y que, sobre todo, pues, se va a Serbia, que, pues, esperemos y que todos nuestros amigos, hermanos, este, pues, aunque sea, ahora sí, que aunque sea con cinco o diez pesitos, lo que gusten, lo importante o lo primordial es juntar para su boleto y que no se pierda, porque bien sabemos que, como lo han dicho, la selección para llegar a un nacional, pues, no es cualquier cosa y, sobre todo, pues, como ha dicho también, de la selección que se hizo para que él pudiera tener el boleto de ir a este campeonato internacional. Entonces, contacto para contactarte contigo. Mi Facebook es Ian Vargas, me pueden encontrar fácilmente, mi número de teléfono es 733-337-6447. Órale, también para los amigos, amigas de las escuelas, de secundaria, preparatoria, que tengan su ahorradito y quieran apoyar, recuerden que todo lo que ustedes quieran aportar es bienvenido. ¿Algo más que agregar, Irán? Que no les voy a quedar mal, eso se los aseguro, yo le estoy echando muchas ganas y tengo muchas ganas también de ir y, pues, eso, nada más, que no les voy a quedar mal. ¿Y qué consejo le vas a dar a la juventud, a los chavos que te están viendo de secundaria y de prepa? Mi consejo para ustedes es que ocupen su tiempo en algo productivo, que no estén perdiendo su tiempo porque los años, pues, ahora sí que se van muy rápido, es lo que tengo entendido hasta ahorita. Y los dedos se desgastan en los celulares, así es que ahí está para todos ustedes. ¿El papá, qué puede decir? Pues, no, hombre, muchas gracias por la cobertura, muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer lo que estamos haciendo y yo también estoy muy de acuerdo en que no va a defraudar. Bueno, yo le vamos a echar muchas ganas, a mí me toca la parte operativa de todo esto y, pues, andamos ahí día, tarde y noche chambeando. Ojalá y haya personas que puedan echarnos la manita, ojalá y podamos contar con el apoyo. Vamos a darle bien duro. Bueno, pues, bueno, pues, para todos nuestros amigos, agradeciendo, pues, la atención de todos ustedes, tanto en medios, en televisión local y, sobre todo, recuerden que aquí estamos. Comuníquense con nosotros para que podamos hacerles su reportaje. Recuerden, hay que dar a conocer estos nuevos valores, estos nuevos talentos y también, ¿por qué no?, aquellos que andan en pie de lucha, logrando sobresalir y seguir en un nivel más alto. Su amigo y servidor, Moisés Marbanajera, no les dice adiós, sino hasta la próxima.